En el sitio de Porcupine Creek... Gracias. Mientras que el equipo de Tony Malone se apresura instalando el techo de metal, Bob construye marcos de ventana ajustables que le permitirán a la cabaña encogerse sin quebrar los vidrios. Este marco para ventana se mantendrá fijo, pero los troncos se encogerán. Y esto servirá para que los marcos se mantengan en su lugar, y este perno que ve aquí adentro hará que las ventanas no se quiebren. En el sitio de construcción abunda la adrenalina y la determinación. ¡Oye, Ryan! Pero todo eso está por cambiar. ¿Qué? ¿Tienes lista la siguiente pieza de metal? Ya se acabaron. ¿De verdad? Sí. ¿Estás seguro? Sí, acabo de quemar la caja. No queda ninguna. Los muchachos necesitaban 68 piezas de metal para el techo, pero solo tienen 66. Sin las dos piezas de metal que faltan para terminar, no podemos instalar la terminación del astial. Tampoco podremos poner la ventilación ni el perfil de la cumbrera. Estamos en un punto muerto. Se acabó. Bueno, no sé qué haremos. Nos faltan esas dos piezas y no podremos terminar. Mientras tanto, iré a llamar a Tony. Tal vez tenga un par de piezas guardadas en alguna parte. Bueno. Para poder hablar con Tony, Denim debe conducir por 20 minutos para conseguir señal telefónica. Voy a toda velocidad porque espero poder hablar con Tony antes de que vuelva. Así no tendremos que enviar a alguien al pueblo por láminas. ¿Sigues en el pueblo? Ah, me estoy preparando para volver al sitio de construcción. ¿Qué necesitan? Nos faltan dos piezas de metal. 25 dólares en metal es lo único que le falta a Tony para terminar la cabaña. Ah, no puedo hacer nada al respecto. Era un pedido especial en tamaño y color y no lo venden en la tienda. Está bien. Así que trabajen en lo que puedan y esperaremos a que lleguen las piezas. Bueno, terminaremos el techo con lo que hay. En esta zona de Alaska, los pedidos especiales toman dos semanas en llegar. Bien, ¿qué noticias nos traes? Tendremos que dejar el techo como está y seguir con la terraza. Es un color especial. Eso era lo que me temía. ¿Estaba contento? No. Sí, eso pensé. Mi papá fue el encargado de las compras, así que no quiero culpar a nadie, pero si tuviera que hacerlo fue culpa de papá. Todo fue culpa mía. No sé si me equivoqué al hacer el pedido. Probablemente sí. Veo que no encontraste el metal. No. Tal vez extendí el techo levemente o lo acorté en el diseño. Puede ser que lo haya diseñado distinto a como lo construimos finalmente. Sin poder terminar el techo, el equipo se concentra en construir la terraza frontal. Pero Tony y Bob quedan a cargo de la tarea más difícil. Esto era lo único que nos faltaba, parar la entrega por culpa de dos piezas de metal. Decirles a los clientes que no cumplirán el plazo de entrega. Gracias. 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 Gracias.